Hola, ¿cómo están mis libras? Bienvenidos a su mensual. Este es para el mes de diciembre del 2018. Increíble, un año más. Ya vamos a nuevo año, 2019. Y bueno, empecemos primeramente recordándoles que esas son lecturas buenas para su lunar, solar y ascendente. Y bueno, entremos en detalle de lo que los planetas van a influir este mes en nosotros. Y es importante que ustedes entiendan que las cartas del tarot se basan precisamente también en la energía de los planetas y en lo que se ve. Así que por eso, pues, cada carta tiene su signo solar. Así que hay muchas personas que no les gusta cuando hablo de astrología antes, pero precisamente es muy importante que ustedes entiendan que las cartas tienen mucho que ver con astrología y se basan en astrología. Bueno, empecemos con Mercurio Retrógrado, que va a estar con nosotros, sobre todo en tu segunda casa. Y Venus, el planeta del amor y de la comodidad, entra en tu segunda casa también justamente en diciembre 2. Y eso es increíble porque quiere decir que puede ser que ganes algún bono, algún dinero extra, sobre todo tal vez intereses en tu cuenta corriente, en tu cuenta de ahorros personal. Algo bueno puede que llegue para ti porque es de Venus y también no te olvides de tratarte con amor a ti mismo. Así que tampoco que hagas un gasto, pero preocúpate en ti. Así que para mis chicas libranas que les gusta hacerse el pelo, bueno, preocupense de ustedes también un poquito, sobre todo por esas festividades, ya que Venus está aquí y pues va a entrar en su segunda casa y les da una entradita por ahí extra, un bono o algo que les va a caer muy bien. También en Mercurio Directo, así que entra en tu tercera casa, pero primeramente en los primeros siete días, todo lo que tiene que ver con comunicación, tenga mucho cuidado, sobre todo con lo que van a cerrar contratos o firmar cosas. Desprende sea hasta diciembre 7 donde las cosas estén mejor. Entonces Mercurio entra directo en esa tercera casa y tiene mucho que ver con creatividad, con enseñanza y con aprender cosas. Entonces tal vez ustedes van a aprender cosas nuevas, aprender nuevas habilidades, nuevos talentos, van a salir a lucir. Y una cosa muy importante que quiero recordar es que Urano, el planeta de la liberación, entra nuevamente a su séptima casa porque entra a retrógrado. Entonces regresa nuevamente a Aries y ustedes van a sentir un poco ese remeso nuevamente de Urano. Así que es muy importante que ustedes sepan esto porque Urano nuevamente entra a ese departamento de ustedes del matrimonio y de las relaciones personales, sobre todo de comerciales, de negocios. Entonces recuérdense lo que ustedes aprendieron en los últimos siete años cuando Urano estaba en su séptima casa y tal vez ustedes tuvieron muchas pérdidas, muchas interrupciones en el amor, muchos problemas, mucho drama, muchas cosas. Y ustedes aprendieron cómo liberarse de eso. Entonces Urano al entrar nuevamente, otra vez en Aries, entra en tu séptima casa. Entonces como que ahora esto es como una prueba para ustedes, para que ustedes aprendan bien, o sea, para demostrar al universo que ustedes aprendieron cómo lidiar con ese tipo de circunstancias. Así que tal vez dramas vuelvan a reaparecer o alguien del pasado, o ustedes empiezan a sentir que tienen que disculparse o se dieron cuenta que hicieron daño a alguien o que algo no estuvo bien. Entonces cosas, muchas cosas empiezan a salir, perdón, a la superficie otra vez que ustedes tienen que arreglar antes que vuelva Urano nuevamente a Tauro y pues pasa a su siguiente casa, ¿no? Entonces eso es lo más importante que quiero mencionar. Aparte que hay una luna llena en cáncer y que va a estar en tu décima casa de reputación. Así que muy atentos con lo que ustedes piden para el trabajo, pongan su intención y trabajen duro y también pónganle mucha acción si ustedes quieren cambiar de, por ejemplo, de rutinas, de trabajo, de salud, que quieran aprender también, denle mucho porque Marte está en Pisces en su sexta casa de trabajo, de salud. Así que entren en la acción si quieren mejorar cosas en cuanto a su salud. Entonces, pongan en acción esas, esas acciones que quieren hacer, por ejemplo, de ir donde otro doctor, donde quieren hacer ejercicios, nuevo régimen de dieta, etc. Bueno, empecemos con la carta de fundamento. La carta del pasado reciente, la carta del presente, carta de energía del mes, futuro, y tu carta de reto. Ustedes, mis hermanos, están que echan candela, pongámosle así, pero hay algo aquí que tenemos que hablar. Su fundamento, la casa del fundamento base de donde todo se desprende en este mes de diciembre es porque ustedes ya tomaron una determinación, una decisión muy importante en cuanto al amor. Yo creo que ustedes están viendo el sol salir nuevamente para ustedes. Yo creo que últimamente tal vez estuvieron un poquito perdidos, un poquito desamorados, tal vez no veían ese sol enfrente y tal vez estaban un poco confundidos. Pero ahora yo creo que ustedes van a entrar este mes con una determinación de poder tomar esa decisión que ustedes quieren en cuanto a lo que quieren hacer con cualquier relación en la que estén. Cualquiera que sea su decisión, ¿verdad? Es debido a que ustedes están viendo las cosas un poquito más claras. Porque recientemente en el pasado veo que ustedes han estado lidiando con alguien que ha sido bastante encantador, encantadora. Esta energía tiene mucho que ver con, ¿cómo diría? Con coqueteo. Este es el que se llama el caballerito de espadas. Y el caballerito de espadas, perdón, de espadas, perdón, de copas. Y el caballerito de copas, así dije, no, pues estoy hablando de copas y estoy diciendo espadas, perdón. El caballerito de copas. El caballerito de copas es una energía muy linda, es atractivo, es poético. Es como un coqueteo, como que hay renacimiento de ese romance. Es bien romántico esta energía. Entonces yo creo que ustedes pudieron haber encontrado a alguien o sentirse que estaban en un plan con alguien que conocieron recientemente. O también con la pareja, como que las cosas estaban mejorando, ¿no? O están mejorando. Entonces ustedes ven las cosas un poquito más claro, ¿no? Y el tres de bastos, el tres de bastos habla mucho de una espera. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes están esperando escuchar por alguien o por algo. Porque eso también significa que hay una comunicación que va y viene en ambas partes. Pero yo no sé si ustedes están esperando algo específico de esta persona. Tal vez es algo que recién empezó o realmente algo que ustedes quieren que empiece. Pero yo veo que esto sucedió realmente últimamente. Ahora, por ejemplo, a finales de este mes de noviembre y entrando a diciembre, pues ustedes van a estar esperando. Yo creo que en la respuesta de esa persona. Tal vez ustedes como hombres están esperando que esa persona les preste atención. Que las cosas se movilicen en algo mejor. Y la verdad que sí se van a movilizar en algo mejor. Va a haber mucha abundancia en el aspecto emocional, diría yo. Porque la emperatriz sí nos habla de algo que renace. Como nuevas ideas, conexión con otras personas. A través de nutrir esos sentimientos de cariño. También nos habla de ese soporte que van a tener ustedes alrededor suyo. Tal vez por esa persona especial. Tal vez va a haber una apertura más en la expresión de los sentimientos. Y tal vez ustedes están empezando a abrirse un poquito más. Porque yo sé que mis Libranos ustedes estaban muy cerrados en cierta manera. Porque Urano en Aries por siete años estuvo golpeándolos en su séptima casa del matrimonio. Entonces, como que a veces ustedes están bien y bajo y subo y baja y subo y baja. Porque Urano estaba tratando de enseñarles las secciones de liberación. Entonces, tiene mucho que ver con relaciones codependientes. Entonces, si ustedes estaban en relaciones codependientes. Lo que Urano estaba tratando de hacer es cortárselas de raya. Así, de una. Para que ustedes experimenten realmente un amor verdadero y real libre. Y aquí estamos hablando de tu reto, de tu obstáculo. Y tiene mucho que ver con la apreciación de otras personas. O como tú aprecias la vida, el amor o a ti mismo. Entonces, esta es una carta muy importante que tienes que ponerle mucha atención. Porque ponte a pensar, ¿por qué es que este es un reto para ti? El problema a veces es cuando Urano está en esa casa. Por ejemplo, la séptima. Tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos. Y la diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Y cuando Urano hace un corte dramático, como Urano hace. Entonces, influye mucho en cómo nosotros nos sentimos. Y podemos sentirnos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, si ustedes están resistiéndose al cambio. Resistiendo a que les corte alguien de su vida. Entonces, ponen las cosas más difíciles. Tal vez ustedes pierden ese momento de apreciación de quién realmente son ustedes. O que esa persona realmente los aprecia a ustedes. Porque a veces, cuando uno deja ir las cosas, es cuando más le aprecian a uno. Cuando uno deja ir, cuando uno dice, bueno, si vuelve es mío y si no, no. Pues, es verdad. Entonces, por eso Urano empuja y obliga a que uno no viva en unas relaciones codependientes. Y cuando yo veo esta carta, tiene mucho que ver con éxito y superación en el amor. Y ha sido un reto para ustedes. Y tal vez sea un poquito de reto para ustedes en este mes. Tal vez porque ustedes pueden que venga alguien del pasado realmente. Y a tratar de hablarles. Y pues, eso es como una prueba, ¿no? Y va a estar Urano con ustedes hasta marzo del 2019. Así que pongan mucha atención. Lo que sí me encanta es que ustedes realmente están movilizándose hacia la abundancia. Hacia ese cariño. Hacia esa apreciación. Aunque va a ser un poco de reto. Tal vez porque ustedes, algunos de ustedes están tomando la determinación de esperar. Tal vez por esa persona. O por quien sea que a ustedes les gusta. Al final trae frutos con la emperatriz. Pero también la emperatriz me habla mucho de independencia en cierta manera. Yo siempre la veo también un poco independiente. Veamos qué es la carta externa. Dos de vasos al revés. Los dos de vasos. Ustedes están bien decisivos. Bien determinantes. En este mes. Ustedes realmente están determinantes. Aquí saben que yo espero a que se produzcan las cosas como tienen que darse. Los veo ustedes. Uf. Déjenme ver la carta final. Wow. El mago. El mago nos habla de que ustedes tienen o van a tener todas las herramientas necesarias para hacer que las cosas produzcan. Sobre todo en la relación o quien sea que a ustedes les guste. Entonces es interesante porque este mago siempre llega a soluciones. Siempre está enfocado en una meta. Está claro de sus intenciones y sus motivaciones. Yo creo que ustedes con quien sea que estén lidiando. Tal vez esta persona puede ser otra persona de signo de Géminis. O sea, perdón. Bueno, no otra persona porque ustedes son Libra. Pero puede ser una persona de signo de Géminis. Pueden ser de Cáncer, Pisces, Escorpión. También puede ser, veamos, déjenme ver. También puede ser Tauro porque la emperatriz está regida por el planeta Venus. Puede ser Tauro. Aparte de que ustedes son Libranos regidos por Venus. Y eso es lo que significa la emperatriz está regido por Venus. Entonces ustedes se van a sentir realmente ricos. Ricos espiritualmente. Ricos en cariño. Ricos y afortunados. Yo creo que las decisiones que ustedes están tomando son las correctas. A pesar de que ustedes ven un poco difícil. Ganar la apreciación del resto de la gente. O tal vez de ustedes mismos y ustedes mismos. Bueno, pero realmente al final yo veo que ustedes tienen todas las herramientas para llegar a obtener lo que ustedes quieren. Ustedes simplemente que tienen que mantenerse enfocados con esta persona. Porque significa que ustedes van a saber mucho cómo mover las cosas. Mover las piezas. ¿Verdad? Vamos a ver con mis solteros. Digo yo con mis solos. Los que están completamente solos. ¿Qué nos dice el universo? ¿Cuál es la guía para los que están completamente solos? Bueno, ahí está. O sea, que dije yo que tal vez alguien venga de regreso del pasado. Y para los que no están en una relación seria. Tal vez ustedes les guste a alguien. Pero no tienen realmente a nadie. Porque no están en una relación. Simplemente que están saliendo aquí y allá. Entonces, perdón. Yo veo que ustedes van a tener una sorpresa tal vez de alguien que regrese. Que a ustedes les gustaba. Que aparezca nuevamente. Uuuh. Yo creo que ustedes tal vez estaban en un distanciamiento con esa persona. O tal vez sentían que había manipulación con esa persona. Pero algo nuevo va a empezar con esa persona. Yo creo que ustedes van a encontrarse con esa persona. O van a tratar de verse con esa persona. Por eso salen las estrellas. Tal vez se conecten algunos de una manera de internet. O por teléfono. Pero es más a través del ciclo social. Yo veo que hay una conexión a través de una reunión o algo. Tal vez se produzca. Donde ustedes van a volver a reencontrarse con esta persona. Y probablemente puede ser algo nuevo que vaya a renacer otra vez entre ustedes. Y puede ser que empiecen a salir en citas con esta persona nuevamente. ¿Por qué digo? Porque veo el... ¿Cómo es que se llama el látigo? El látigo tiene mucho que ver con cosas que regresan. Y también tiene que ver mucho con discusiones. Y parece que a ustedes sí les gustaba mucho esta persona. Pero realmente estaban siempre discutiendo con esta persona. Tal vez se aislaron el uno del otro. Por problemas de mentiras. O traerle sospechas de que hubo mentiras. O que haya alguien de por medio. Sea de parte de ustedes o de otra persona. Pero parece que algo nuevo, algo pequeño va a renacer nuevamente. Porque eso significa el niño. Siempre significa el renacimiento de algo o algo nuevo que empieza. Entonces parece que es con alguien ya del pasado. Vamos a ver con el trabajo. Y sepan bien manejar las cosas con la comunicación. ¿Ok? Porque yo sé que ustedes tal vez estaban esperando mucho esta persona del pasado. Ustedes han estado esperando y querían que eso vuelva a suceder. A ver. Las cartas caerían así. Así que vamos a ver. ¿Qué más en el trabajo? Ustedes están mirando algo en el trabajo. Vamos a ver qué es lo que ustedes están mirando. Algunos de ustedes están mirando para mis libranos en el trabajo. Ustedes están esperando que haya nuevamente algunos mensajes de un trabajo. Yo veo que ustedes están por mucho tiempo, por mucho tiempo, han tenido problemas con el trabajo en el que están. Ustedes están mirándolo. Puede ser una persona en especial que les da, les trae problemas en el trabajo. Y, pues, van a ver decisiones que ustedes tienen que tomar en el trabajo. Y yo veo que este mes, esta persona probablemente les tenga un poquito de problema en el trabajo. Tal vez discusiones y los haga tener que tomar decisiones. Algo nuevo, mensajes nuevos que pueden venir en el trabajo, que pueden traerle también un poquito más de paz. Pero esta persona, o quien sea, los problemas que han tenido en el trabajo, ya tienen por mucho tiempo. Esta persona les ha dado trabajo a ustedes por mucho tiempo. Pero lo que sí veo es que al final sí veo que llega un poquito más de paz y tranquilidad. Pero les está diciendo a ustedes que tengan tranquilidad, que tengan paz, que sean más estrategas, que sigan trabajando. Porque, pues, sí, este mes va a ser un poquito complicado con esta persona o con quien sea. Pero ustedes tienen la llave. ¿Por qué tienen la llave? Porque ustedes son el mago. Entonces, la guía que les puedo dar es, como ya dije, sean más estrategas. Trabajen. Investiden mucho. ¿Qué esta persona trae o no trae? ¿Qué dicen? O sea, siempre estén al acecho, ¿no? Diría yo, para poder entender las cosas. Y ustedes son muy buenos diplomáticos. Muy bien, muy buenos diplomáticos. Con la diplomacia, perdón. Y también pueden manipular muy bien mis libras. Ustedes son muy buenos manipuladores. Y por lo que yo veo, ustedes tienen que manipular bien las cosas. Sobre todo con esta persona. O sea, lidien con las cosas de una manera correcta. Y no, pero con tal de sobrellevar las cosas. Porque ustedes van a poder hacer y deshacer. Pero de que tienen la llave al final del éxito, la tienen al final del mes. Así que no se preocupen. Que van a venir algunos mensajes muy buenos. Tal vez de proyectos en los que han estado trabajando. Si están trabajando en grupo con otra persona. Y han tenido problemas. Pues se solucionan al final. Sepan sobrellevar esos problemas. Es lo único que les voy a decir. Con diplomacia y con estrategias. Vamos a ver la carta catalizadora. O sea, de la energía. Total para ustedes este mes. Es un resumen total de todo. Y su consejo. Bueno, nos sale la rueda de la fortuna al revés. Y la rueda de la fortuna no significa que la suerte se les va a voltear. No, no, no. No, no. La rueda de la fortuna nos está hablando de que las cosas que tienen que llegar. Les llega, pero de una manera más lenta. Entonces yo sé que ustedes dicen. No, pero otra vez. Bueno, es que Urano llega. Y les impacta la séptima casa otra vez. Ustedes lo están viendo. Alguien de regreso, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen las herramientas para hacer y deshacer. Manipular las cosas de la manera que ustedes quieran. Como las cosas tienen que ser. Salir. Claro, traten de hacerlo de una manera honesta. Legal las cosas. Perdón. Un poquito de agua. Pero, de que muchas cosas pueden venir, van a venir. Pero van a venir lento porque ustedes tienen que aprender su lección primero, mis librados. Y ustedes están en un camino de abundancia. Ustedes van a ir. Van a ir. Lo que pasa es que ustedes están en un periodo de espera, como ya dije. Por eso sale la rueda de la fórmula. Ahora hace sentido, ¿verdad? De que ustedes han estado esperando por algo, por esta persona. Por alguien han estado esperando que tal vez esta persona les dé una respuesta, les diga cosas. Entonces, el resumen es, como esta es la carta principal y central del mes, tu guía es tener paciencia. Como dije, paciencia. Ustedes tienen todas las herramientas para hacer y deshacer este mes, como ya dije. Pero, no esperen que las cosas se movilicen. Porque eso es algo que ustedes tienen que trabajar. No es que el universo se las lanza. Si es así, digo, mira, no importa lo que tú hagas, el universo te trae todas las bendiciones y todas las cosas rápido. Pero aquí no. Aquí dice, ustedes tienen que trabajar por ello. Sobre todo porque, pues, se están esperando. Ahora, ¿qué más van a esperar? Una vez que llegue esto, al final del mes, ustedes tienen que aprovechar esta energía. Entrando para diciembre. Sobre todo en el amor, ¿no? Porque estamos hablando aquí que la energía externa, como el dos de vasos al revés. El dos de vasos al revés nos habla de estar entre el corazón y la mente. Estar entre dos direcciones. Estar estancados. Entonces, eso es lo que significa esto. Ustedes les llega el amor, la abundancia, pero todavía están estancados entre el amor y la mente. Porque ustedes todavía están esperando tal vez por esa persona. Porque tal vez les guste esa persona. Pero ustedes tienen toda la herramienta para hacerlo. Ahora, esto no significa que ustedes van a ser exitosos o que esta persona realmente tenga una relación con ustedes. Yo no veo que van a estar en una relación con esta persona. Yo lo que veo es que ustedes tienen que poner el trabajo para que esa persona llegue a ustedes y los vea y aprecie toda esa abundancia que ustedes tienen. Que tal vez esa persona les trate de dar un poco de cariño es porque ustedes van a tener que hacer el trabajo y conectarse con esa persona. Y pues, el problema es que ustedes no se pueden sacar a esa persona de la mente. Y cuando digo esto, es porque está también muy ligado con los que están solos. Esto no solamente es con los que están en pareja o con alguien o han estado en una ruptura o están en una pareja o algo serio y recién pues se separaron. Pero también con los que están completamente solos. Los que están completamente solos, pueden ser que están solos porque pues no tienen a nadie después de la ruptura con esa persona con la que ahora vuelve a aparecer en su vida. O sea, las cosas van a llegar, pero tienes que poner el trabajo. ¿Ok? Entonces, mis libras, mis libranos. Otra vez, estamos entre el corazón. Entre el corazón y la mente. Entre esto y esto. Pues, ¿seguimos esto o seguimos esto? ¿Seguimos esperando o le damos con todo y vamos mirando cómo vemos aquí y allá y cómo lo arreglamos para atraer a esa persona? Tienen que tomar la decisión. Pero la decisión, yo sí los veo determinantes. Pero los determinantes de seguir en la espera. En las indecisiones, en ese sentido de su corazón y su mente. Pero es importante ver cómo eso también les está trayendo a ustedes abundancia en ese sentido. Yo creo que el no lanzarse a decir no o lanzarse completamente a decir sí. Eso que como que atrae tal vez a esa otra persona. En cierta manera, pero no se demore mucho, ¿no? Porque el mago también, también no significa que esa persona realmente se tire a sus pies y le diga te quiero, te amo, te adoro. Si no, ustedes tienen que trabajar en eso. ¿Ok? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Nada más, los veo en el siguiente, en la siguiente bisemanal. Y también no se olviden, por favor, de darme un like, de suscribirse si no están suscritos. No se olviden que aquí también enseño astrología. Muy importante que aprendan astrología. Las cartas tienen mucho que ver con astrología, como ya mencioné. Este, si no saben de astrología, hay un álbum que lo voy a poner aquí, el link, el sitio web, lo voy a poner aquí en mi descripción. Y así también en los comentarios lo voy a poner donde ustedes pueden cliquear y directamente los lleva al álbum. Ahí hablo todo lo básico de astrología. Si ustedes no tienen, no tienen, no entienden nada de astrología, pues ahí pueden aprender conmigo lo básico, lo más sencillo. Y entonces ustedes, después de que ven todos esos mensajes y todos los videos de la parte básica, ustedes pueden empezar a mirar ya los videos del ascendente, del solar, de todos los que estoy haciendo. Estoy rodando ahorita los, estaba rodando los de Saturno. Y pues van a venir muchísimos. Donde ustedes van a poder aprender a interpretar su propia carta natal. Y recuerden que su carta natal es la base y fundamento de lo que está pasando en su vida y lo que puede pasar en el futuro. Pero ustedes recuerden que lo que está asentado aquí y lo que está asentado en las cartas de Tarot no es asentado en roca. Nosotros tenemos el poder del libre albedrío, así que podemos cambiar las cosas. Podemos hacer que las cosas mejoren, que las cosas se muevan más rápido, dependiendo de nuestras decisiones. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, activar la campana para que no se pierdan los videos que sigo bajando. También por favor hagan comentarios, no se olviden de darle un like. Y por favor compartan esa sabiduría y esas guías como otros. Ayúdenme a ayudar. Bueno, les mando un beso, mucho amor y mucha luz. Chao mis libras. Gracias. 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 Gracias.